Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice Explique la propiedad transitiva en las desigualdades. Entonces nosotros decimos, para todo A, B y C que pertenecen a los naturales, se cumple que si A es menor a B y B es menor a C, entonces A es menor a C. Es muy parecida la propiedad transitiva en las igualdades. Es muy parecida. Aquí básicamente decimos, si A es menor a B y a su vez B es menor a C, eso significa que A debe ser menor a C. Si un primer número es menor a un segundo número y ese segundo número a su vez es menor que un tercer número, entonces el primer número debe ser menor que el tercer número. Esa de allí es la propiedad transitiva en las desigualdades. Si nosotros queremos, podemos aplicarla para un caso práctico. Podríamos colocar algunos numerales, por ejemplo, 3 es menor que 4 y 4 es menor que 6. Entonces 3 es menor que 6. ¿Se cumple? Claro que se cumple. 3 es menor que 4, sí. 4 es menor que 6, sí. Por propiedad transitiva, entonces 3 debe ser menor que 6. Bien, espero que esta explicación sobre la propiedad transitiva en las desigualdades se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau. Chau.